Ante todo les doy la bienvenida al centro de estudio Hade Learning, mi nombre es Anthony Buitrón Vamos a continuar con los videos demostrativos de lo que se puede lograr con WebService de Mutli Este sería el último video por el momento y he reservado lo mejor para el final Bueno, ¿de qué trata? Trata sobre cómo podemos ver una boleta de notas en otro sistema que no sea Mutli Y que aparte podamos generar un PDF Vayamos al navegador Muy bien, como ustedes pueden ver acá está mi sistema web Acá yo tengo el listado de usuarios y acá tengo yo el estudiante Juan Entonces lo que voy a hacer es irme a asignar inicios Porque acá me va a mostrar el inicio en que estoy inscrito Por ejemplo estoy inscrito en inicio de mayo Voy a presionar clic en ver cursos y pueden ver que el inicio de mayo tiene estos cursos Psicología, filosofía y aritmética Entonces voy a presionar clic en ver notas Y automáticamente me va a mostrar mis notas Como pueden ver, psicología, Juan Juan, evaluación, evaluación 2, examen final Y el total del curso, bueno el total de la nota Ahora, acá tengo el botón para generar el PDF Entonces si yo presiono clic izquierdo Automáticamente se va a generar una ficha de reporte Y vamos a poder ver nuestra boleta de notas Ahora lo que voy a hacer es abrir mi navegador Disculpe, voy a abrir mi plataforma Mutli de prueba con lo que está conectado el sistema Muy bien, como ustedes pueden ver acá está Voy a irme a administración de sitio Voy a irme acá por ejemplo en curso Administrar cursos y categorías Acá tengo el inicio en mayo 2024 Y voy a entrar al curso de psicología Y en el curso de psicología voy a irme a vistas Luego como pueden ver acá están las tres evaluaciones Y me voy a ir a calificaciones Entonces acá me voy a ir a informe de calificador Y acá por ejemplo le voy a poner 18 Presiono enter Ya está, entonces cuando yo presione F5 acá Ya aparece 18 Por ejemplo acá Si yo le pongo 16 Y acá 12 Y presiono enter Ahora cuando me vaya acá al sistema Presiono F5 Y listo Ya se hicieron las modificaciones Para que vean que si efectivamente me estoy conectando con Mutli Bueno, también quiero que tengan presente Que como ya puedo obtener las notas de un curso Yo podría obtener las notas de varios cursos Y generar una boleta de notas mucho más completa Agregando también tal vez la firma del profesor Bueno Eso ya lo podríamos dejar para otros temas Volvamos a la diapositiva Bueno, antes que vayamos a la diapositiva despedida Les quería hacer presente Que si ustedes están interesados en aprender WhatService de Mutli Pueden ingresar a mi página Hadelearni.com Pueden ir a cursos o clases virtuales Para que estén al tanto de los talleres Por ejemplo, si yo me voy a clases virtuales Ustedes pueden ver Que tenemos acá el taller de WhatService Que bueno, inició el 29 de abril Pero en el caso de que tal vez no puedan No tengan tiempo para asistir a las clases virtuales Pueden también comprar el curso asíncrono Se van a cursos Y van a encontrar acá Aprender a utilizar el servicio de web de Mutli Al momento de ingresar Ustedes pueden comprarlo por Paypal O también pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp Si son de Perú Para darles una oferta especial Bueno Volvamos a la diapositiva despedida Esto sería todo de mi parte Si tienen alguna duda Pueden escribir aprendiendo.com Hasta el siguiente tema Gracias